Adiós, adiós, en fin y en la... Y se usaban las bucaneras, las medias bucaneras con unas sandalias. Ahí está. Oh, y Ice of Base. Qué linda época, porfa. Yo quiero volver unos añitos atrás. 15, 20 años. Me parece que eso sería una linda consigna. Si quisieras volver, ¿a qué año volvería y para qué? Pero no es la consigna de hoy. No es la consigna de la de hoy. No, no es la consigna del otro día. No, acaba de llegar un mensaje en Instagram. Se ve que han entrado a verme el trozo ahí. No, no, yo digo que las fotos de Instagram hay que hacer algo. Hay que hacer algo con esa foto. Porque la coqui está así y yo estoy sacando la lengua como diciendo, ¿qué haces, coqui? Es muy fuerte la foto. Es como que se la está ofreciendo. Entren a arroba pelxpulso951 y fíjense, hay algo ahí, les va a recordar a Luciano Castro. Hay que ver, hay que ver. Si la gente quiere, la bajamos. No es el riojano, precisamente. No, no es lo mío, no. Yo paré con la coqui y la coqui paré con yo. Acá dice Chris K90. Me hice pasar por Coca-Colero en un recital de La Renga. Christian Cassini 808. Qué crack, crack, sí, para meterse gratis. Sí. A ver si tenemos aquí. Tenemos, tenemos algunos. Voy a hacer algo que a la oliva no me lo va a permitir. Iba a hacer poner, ah, lo podemos poner acá. Ah, bueno, porque la gente, coquita, pedimos audios. Y la gente, por supuesto, nos manda audios. Y en este caso, un fiel oyente que tenemos en este equipo. Hola, coqui, Flavia, Riojano. No, bueno, les cuento. Lo más loco que hice por pasión, en los 80, cuando se jugaban los toreros nacionales todavía, fui a ver un partido, Talleres-Boca, en el viejo Chato Carrera. Talleres perdía 3 a 0 ya los 17 minutos en primer tiempo. Y prometí que si Talleres lo ganaba el partido, mínimamente lo empataba, porque lo empató sobre la hora. Para poder clasificar, me volvía corriendo hasta mi casa. Bueno, yo ese día, lo más loco era que estaba de zapato, pantalón de vestir y camisa. Porque había ido a la cancha vestido así, porque de ahí me iba derecho para una comunión. ¡No! Y me volví la promesa. Me volví corriendo hasta alto al verde, con unas ampollas enormes en los pies. Más mojado que bebé de la coma. Más mojado que bebé de la coma. Tres semanas. Bueno, un abrazo para todos. Buen programa. Más mojado que bebé de la coma. Yo te transpiro con los tacos, se le incrustaron los tacos, los zapatos y los talones. Yo quedaba así cuando era adolescente con mi novia. Sirve este talón. Yo quedaba así. ¿La gente se reirá o seremos nosotros los únicos? Estamos locos, pero es lindo. Y más hoy es miércoles, señores. Ay, sí. Yo quedaba así como decía, el chaco más mojado que bebé de comunión. Hombre, yo he visto imágenes, viste que hay curas que le tiran, lo van a ahogar. Pero ¿por qué bebé de comunión? Pero ¿viste cuando soy chico y te ponen a chapa en la puerta de la casa? ¿Bautismo o comunión? No, bautismo. Ah, de bautismo. De bautismo, de comunión. ¿Y él iba a un bautismo o a la comunión? No sé. Entonces yo me equivoqué. Yo también le dije lo mismo. No, pero yo cuando he hecho la... Qué esposa misa que tienen ustedes, eh. Yo cuando he hecho la comunión, también mi trapiraba entero. Ah, ¿por qué? Yo trapiraba mucho. ¿Se ha comido la hostia usted? Porque me come la hostia, por eso y trapiraba tanto. Imagínate, trapiraba, estar delante de Jesús de tantos pecados que tenía yo. ¿Empieza a trapirar? Claro. Y bueno, los primeros pecados, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? La autosatisfacción. No. Gracias, yo me cogeaba el gaspante. ¡No! Imagínate, yo trapiraba en la comunión. Porque digo, no me va a querer Jesús, no me va a querer Jesús. Y trapiraba y terminaba mojado. Y yo cuando era adolescente con mi novia, terminaba así como... ¡No, basta! Porque te chapa tanto ahí el coche que... No, bueno, sí, claro, ya entendimos. Claro. Se le cayó la Coca-Cola encima y terminó todo mojado. Escuchame la cosita. Coqui, sacate la media rellena. Empieza a opinar la gente. Hay dos soquetes. Parezco Castro, chicos. Parezco que te... Pero está mirando para el norte, para el otro lado. Claro, está mirando para el otro lado. Escuchame una cosa. Le recuerdo a la gente, quiero que nos sigan enviando mensajes con sus anécdotas de cómo hacían para ozafar de su pareja, para ir a un evento especial. Eso, a ver, cosas locas que ha tenido para ir a un recital, a un partido de... Por fanatismo. ¿Qué es lo más loco que hiciste por fanatismo? Como ahí algunas coquitas nos decían, viajar, hacer kilómetros, faltar al trabajo, hacerse los enfermos para poder ir a verte. Otros que se han hecho pasar ante la policía por traductoras de inglés. Ah, eso ha hecho bueno. Eso ha hecho la foche de sato. Ahora, yo estoy preocupada, chicos. ¿Por qué estás preocupada? Hay una casa embrujada, declarada en Estados Unidos, oficialmente embrujada por un juez. Sí. Está a la venta. O sea, la casa está embrujada y punto. No es que dudan y dicen, me parece. No, no. Un juez en Estados Unidos dijo, esta casa está embrujada. Yo te digo, dice, está a la venta. Helen Ackley vivió en esta mansión de New York desde la década de los 60 hasta 1989. Cuando la vendió, el corredor de bolsa Stambovsky... Oh, y punto. Me confundí. Los espíritus. Durante su estancia, el ejecutivo de Wall Street, claro, la compra un ejecutivo de Wall Street, aseguró haber vivido situaciones paranormales en su nueva casa. Qué mala, ¿eh? ¿A usted se le es paranormal? Por lo que demandó a la antigua propietaria. Así que, en 1991, la Corte Suprema del Estado declaró legalmente como embrujada a esta mansión de New York que hoy está a la venta. Durante los 30 años que vivió ahí, Ackley se encargó de divulgar que la mansión estaba habitada por fantasmas de la guerra civil que todas las mañanas despertaban a su hija sacudiendo su cama. Que se rara... A usted lo desperta. A usted lo sacude, su esposa. Yo decía que allá había un boliche de gay ahí en la Rioja. Ah, ah. Y lo han cerrado, ¿viste? Y ahora asustan ahí. Asustan ahí. Quedó espíritu. Y yo me he ido al baño. Me dan el baño, ¿viste? Se me sacó. ¿Puedo irme la guardar? En vivo. Y yo decía, a mí se me paraba normal, ¿eh? Como de esa en la coqui. Dice que cerraban las puertas y caminaban haciendo ruido por los pasillos de la casa. Eso es lo que la nena le dijo a la madre. Que data de 1890. El vecindario entero conoció estas historias, así que cuando Stan Burbski pidió legalmente el regreso de su depósito y retirarse de la compra, las autoridades dieron la razón y obligaron a la dueña a informar a futuros compradores sobre la presencia de seres paranormales en la casa. Matis Yahu. Un cantante y rapero judío. Es el actual propietario de la casa. Y decidió ponerla en venta por 1.9 millones. ¿Pero qué le va a cobrar con ese precio y encima con espíritu? No. No, te lo debo. Aunque siendo una mansión, bueno, hay que pensarlo. De última, en esos casos vos, Joquita, que sabés tanto del tema. ¿No podés llevar a alguien que vaya, que te lo limpia, el espacio? ¿Yo de mansiones? Palito Santo. Ah, de Palito Santo. Usted no trajo el Palo Santo. Mirá, mirá lo que es la casa. Fantástica, con una laburita propia, las palmeritas, igual. Ah, pero es de película de terror. Pinta fantasmagórica. Sí, pero mirá esa escalera. Yo no me meto ahí ni en pedazo. Ah, pero mirá, ¿cómo que no? Está buena, porque después te ponés de acuerdo vos con el fantasma. Es cierto. Vos cuídame de noche, yo besarlo, no que no entre los choros. Claro. Empecemos con vivir, ¿me entendés? Está peor. Ahora te empiezan a sacudir la cama, papi. Me sacudí la cama. Ahí te da cuidado. Te fuiste, a mí me sacudí de la cama. A mí, yo estuve en una cama que vibraba. Ah, ¿cómo? Era un solario. Sí, era una cama con un colchón. No me acuerdo el nombre. ¿Este vibraba? Sí, Lela. Y mi cama suena y suena. Pero era una cama solar donde tomabas primero, es un colchón con sábana y tenía la opción de poner para que vibre. Entonces como que te masajeaba. Y tomabas de arriba, te hacías pipí, te dabas vuelta y dormías en un colchón. Qué masa. Muy buena. ¿Ya no podemos conseguir eso? Mirá, yo te voy a contar una historia reciente, reciente. Voy a la cocina, voy a buscar agua. Recién. ¿Agua, Fer? No, no, agua, agua. Soy la única en esta mesa que está tomando más. El resto, Fer, bueno, Cami también agua. Yo estoy tomando agua con Fer. Y resulta que yo he escuchado que me decían, Flavia, Flavia, Flavia. Entonces le digo, Ale, ya voy. Me veis, pero esto es posta, acaba de suceder. ¿Qué? Entonces voy y le digo, Ale, vos me hablaste, ¿qué necesitabas? No, yo no te hablé. Le digo, pero me estabas diciendo, Flavia, 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 Flavia. Y salí. ¿Y la cosa suena, Flavia? Y salí y no había nadie. Entonces me vine a preguntarle por eso porque no sabía qué necesitaba. ¿O qué, ojo, Flavia? Sí. ¿Fla? Tres veces. Tres veces dijeron mi nombre ahí en el pasillo. Yo estaba en la cocina y en el pasillo. Y puede haber sí casero también. Alfredo Casero. ¿Por qué? Que decía Flavia, Flavia, Flavia. Y la espiritual, Alfredo Casero. Sácale el ferme, el río. Sácale el ferme. Un poco de hielo. Mucha música.